Señora, ante sus ojos envolventes, que nadie sabe si serán sinceros, ante sus ojos hondos hechiceros, mi alma quedó como ante dos serpientes. De sus fascinaciones inconscientes, de todos sus influjos altaneros, están mis pensamientos prisioneros y están mis ansias y mi afán pendientes. Si usted altiva mi pasión deplora, si mi cariño le produce enojo, si pose en mí su mirada soñadora por capricho no más o por antojo, entonces baje su vista. Lánguida, señora, que usted, usted no sabe cómo son sus ojos.